Esto que es una situación muy lamentable y pues queremos exhortar a que no se presenten casos como estos y es que hoy en la mañana ocurrió un accidente, es un incidente donde una persona termina lesionada después de que reclamó a otro que se detuviera a ver un accidente automovilístico. ¿Cómo estuvo este asunto? Vamos a ver. Un hombre resultó con heridas de consideración después de que fuera agredido por un taxista a quien le reclamó el que detuviera el tráfico por observar un accidente vial. Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado debajo del Paso Elevado de Avenida Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez en el municipio de Monterrey. En ese lugar ocurrió un accidente entre dos vehículos pesados por lo que el trabajador del volante se detuvo a observarlo. El conductor lesionado que viajaba con su esposa y fue identificado como Pedro Lue de 46 años le reclamó esta acción y fue cuando comenzó el incidente. No, pues yo le decía que se calmara el señor, pero me dejé bajar a mi esposo, que se bajara mi esposo va, para que para Dios se defendiera, no, no dejaba abrir la puerta, agarraba patadas la puerta, simplemente porque mi esposo le dijo que se fijara porque casi nos pegaba, o sea, se volvió loco el señor. Tránsitos de la corporación municipal acudieron para dar agilidad a la vialidad en la zona. Además, al lugar llegaron elementos de fuerza civil quienes detuvieron a Cuitláhuac García, de 34 años de edad, quien es señalado como el agresor. No, no lo dejó bajarse mi esposo, lo agarraba a golpes hasta que llegó el policía y fue que lo detuvieron. El policía vio que lo detuvo, fue cuando mi esposo se bajó. El lesionado fue trasladado al hospital universitario para su valoración médica. El responsable fue trasladado a las instalaciones policíacas de la zona norte donde deberá responder por sus actos. En dado caso que se presente la denuncia, también se hace acreedor a una multa de parte de tránsito por obstruir intencionalmente la circulación al detenerse a observar el choque. Con imágenes de Javier González, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.